Dímelo mi gente, esto es lo más reciente del caso del doctorcito y llegar al sistema, el doctorcito dijo yo no voy a hacer tiempo por ustedes, yo no voy a chuparme 30 por ustedes, yo no tengo nada que ver con eso, ustedes son lo que hicieron, lo que hicieron sin tener yo la culpa, yo no lo mandé a ustedes, escuchen, yo no po 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 a nadie, yo no po 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 a nadie, yo no po 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 a nadie, el doctorcito no hizo nada con lo que ustedes están hablando, ese hombre es inocente. Yo decidí llamarlo, y yo llamé al chiquito a las 11 de la noche, por ahí, y le decía al chiquito que venía a la discoteca, yo decidí mandar al chiquito por esta fiesta, porque el chiquito lo que me dice a mí es que haganme copiarlo Google. Sigue cometiendo errores, el doctorcito, se entregó con el teléfono con toda la prueba, perdón. Número dos, en un caso hermano mío, donde hay popo popo y de todo, usted deje que su abogado hable por usted. ¿Ustedes creen que después de esas declaraciones y lo que han dicho los testigos y todo eso, suelten al doctorcito? Bueno, yo soy turista, ¿qué dicen ustedes?